Fueron 180 jóvenes los que intentaron ingresar al Colegio Científico de Pérez Celedón para el 2018. Al final consiguieron la nota de ingreso 21 de Pérez Celedón, 3 de Buenos Aires, 2 de Aguirre, 3 de Cotobrús, 2 de Corredores y 1 de Golfito, para completar 32 estudiantes, 15 mujeres y 17 hombres. Inscribieron 180 jóvenes de toda la región Brunca, incluso tuvimos estudiantes de la provincia de La Juela que querían ingresar. Aparte de los 6 cantones de la región, el cantón de Aguirre tuvo presencia, sin embargo se presentaron 166 jóvenes. De esas 166 personas que hicieron el examen, logramos que 32 jóvenes pudieran obtener la nota que se deseaba para ingresar. Este año aumentamos la cuota en dos. Solamente el cantón de Osa, en la zona sur, quedó sin representación. Los 21 estudiantes del cantón generaleño están repartidos en los diferentes distritos. No todos son del distrito de San Isidro, tenemos 13, 13 del distrito de San Isidro, sin embargo hay 5 jóvenes del distrito de Daniel Flores y hay participación de los diferentes distritos, por lo menos en un estudiante por distrito. El distrito de la Amistad, que es el que recientemente cambió de nombre, también tiene su cuota. El distrito de Pejiballe también. De los que lograron la nota para ingresar al Colegio Científico, sobresalieron estudiantes del Colegio La Asunción. 19 más provienen de instituciones públicas a lo largo de la región. 13 jóvenes de colegios privados o subvencionados, donde luce el Colegio La Asunción con 5 jóvenes que están ingresando, 2 del Centro Educativo de los Delfines, 2 de Madre Divino Pastor y tenemos 19 jóvenes de colegios públicos. La institución va a hacer una fuerte inversión en becas para sostener a jóvenes que vienen de diferentes lugares, pero queremos que la situación económica no impida que vivan una experiencia en el Colegio Científico. En esta institución destacaron el liderazgo en la región y en el país durante los últimos años, en especial en pruebas nacionales de bachillerato. Seguimos siendo líderes a nivel nacional, a nivel de la región. En pruebas nacionales de bachillerato se logra un 100% de promoción, se logra un promedio de 91.59 sin los resultados de apelaciones. Se logra consolidar en el resultado quinquenal que la institución sigue entre el segundo y tercer lugar nacional de pruebas nacionales de bachillerato. Y el cumplimiento de metas los tiene muy satisfechos durante este cierre y muy optimistas para el 2018. Nos llena de muchísima satisfacción, puesto que nuestras metas propiamente no están orientadas solo a uno de los certámenes o a una de las competiciones nacionales. No estamos pensando solamente en bachillerato, estamos pensando en la universidad. Se logró por primera vez que tuviéramos un 100% de estudiantes de quinto año aprobados en un curso muy difícil en la universidad, que es el curso de cálculo, curso que es la razón por la que muchos jóvenes no logran avanzar a la universidad. Algunos de los logros de los estudiantes de esta institución a lo largo de este año fueron Bicampeones en el Roboty Fest, primer lugar en Innovación en la Feria de Ciencia y Tecnología, Medalla de Oro en las Olimpiadas de Química, Oro en Ciencias Biológicas y un décimo octavo lugar en la nota de ingreso al Instituto Tecnológico de Costa Rica.